Pero... Cuidado Cuidado Eso es lo que me da miedo de tener hijas, chat No mames Es que yo os veo como mis hijos, cabrón Yo os veo como mis hijos a la verga Y ver esas mamadas sí me preocupa un chingo No mames, ¿cómo será con mis hijas reales? Si tengo hijas, qué mierda No, si tengo hijas no viviría en Estados Unidos Ni de broma Ni de broma Puto país podrido a la verga No, mi comadre Ok, late, ya no le hablo Mira Puede que sea buena persona Si crees que es buena persona, adelante Pero si tú misma me has dicho que es como gángster Por favor Cuidado Y si tienes el pilín chiquito Como la fucking cabra, ¿qué se hace, güey? ¿A quién dices como la fucking cabra? Lleva una partidita que Turtle no para de llorar Va, a ver, un par de preguntitas más y ya me meto Va, aún me queda como una hora de cámara Mira, yo creo que tú puedes estar tranquilo con el pito pequeño Pero tienes que trabajar Así es la vida, chavales Así es la vida siendo hombre Desde mi perspectiva, ¿vale? Porque luego van a salir chicas que van a decir No, eso es mentira Yo nunca saldría con un hombre solo Si es alto, mide 1.90 y gana más de 100.000 pesos mensuales Es mentira Es mentira Yo saldría contigo aunque fuera reponedor del Soriana Te lo juro Nunca te sería infiel A mí me encanta que ganes 6.000 pesos mensuales Me calienta Nunca te dejaré amor Me encanta, mi mamá, que midas 1.60 De verdad Por favor Desde mi perspectiva Desde mi punto de vista Si tienes un Nerfeo en algo Tienes que intentar mejorar otros aspectos de tu vida Para Digamos, es como un coche Es como un coche, cabrón Mira, si el coche está bien caro Tú vas a pagar mucho dinero Por un Nissan March Todo jodido Del año 2003 O vas a pagar Un buen dinero Esperando que te den un coche del año Así, bien cabrón Bien épico No sé qué Pero que es Ah, tiene un pequeño problemita Y es que gasta mucha gasolina Ah, es que el Challenger gasta mucha gasolina Ok, pero que tiene el Challenger Sí, gasta mucha gasolina Pero se ve bien cabrón Va bien rápido A la verga Ruge bien cerdo ¿Sabes? Entonces imagínate que tú eres un Challenger Tienes el pito pequeño Ok, el pito pequeño quizás es Que la gasolina es muy cara O que gasta mucha gasolina ¿No? ¿Qué pros puedes tener? Puedes ponerte bien mamado Puedes tener tus emprendimientos Y tener tu buen dinero Tu estabilidad Porque algo que le gusta mucho a las chicas Sobre todo cuando ya eres más mayor Es que tú puedas vivir solo Que tú puedas sacarla a cenar Y que ella esté tranquila O sea, muchas chicas lo que quieren es tranquilidad ¿Sabes? Y como que no la sufran Entonces si tú eres capaz de tener como tus propios pros Eso puede limitar cosas que son malas O sea, si da risa Si eres alguien gracioso Es la clásica Por eso hay muchos cabrones bajitos Que son bien graciosos Porque muchos cabrones Para poder Ya, pero o sea Las chicas Muchas chicas se enamoran de ti Es que es raro Porque nosotros Los hombres Somos más como de Ah, lo físico Ah, me encanta que sea así Y así Y muchas mujeres también Azares, gracias por los ocho meses Otro mes más late emotiza Pero siento que hay muchas chicas Que también les gusta mucho lo emocional Y pueden salir con un nombre Que quizás es más feo Pero ese cabrón tiene que tener De que verbo ¿No? De que maybe que hable así Que sea gracioso Que le haga reír Que le haga pasársela bien Y luego No mames Está bien mamado Y a maybe eso le gusta A maybe le gusta igual que Que no sé Que se cuide Que huela rico Que sea bueno con su familia Hay muchas chicas Que les gusta mucho Pero bueno Esto ya es tema más mayor O sea, con chicas Con las que he llegado a salir Ya más mayor No tanto 16, 17 Porque si estáis en la secundaria En la prepa y así Lo más importante es Quién tiene coche Quién tiene algo de dinero Y quién está bien guapo A la verga Literal eso es lo único Que importa en la secundaria Prepa Todos esos años Pero la vida luego Es muy diferente Realmente a las mujeres Les gusta mucho de que Ah, es que es bueno Con los niños Ah, es que es bueno Con su madre Trata bien a sus familiares Eso me gusta mucho Porque soy una mujer Muy familiar Y me gustaría Que pudiera llevar A este chico Con mi familia Y que sea buen rollo Ah, es que le cae bien A mi padre Mi padre le mama Estar con mi novio No sé qué Eso le encanta ¿Sabes? Como que son cosas Que, ah sí Maybe estás feo O maybe estás bajito O maybe estás pendejo Pero tienes esas otras cosas Que hacen que Se cancele eso ¿No? Y que la chica diga ¿Sabes qué? Maybe tiene la verga pequeña Pero me encanta estar con él ¿Sabes? Eh, ¿desde cuándo está tan complicado Tener novia? Realmente no es tan complicado No es tan complicado Depende mucho de tu skin Sobre todo si Si estás en la secundaria Y con skin no me refiero A color de piel Sino a estar guapo O feo Eh Pero luego Bueno, más adelante En la vida Eh Si se va haciendo más Y más cabrón Mi skin Ay cabrón Mi skin del Fortnite Exacto Por ejemplo Marco tiene skin Pro Max ¿Sabes? Marco tiene skin Pro Max Eh Alexis también tiene skin Pro Max Ah Pero miden unos 70 Fueron nerfeados Por el bien del trama Hola mi late Mis primeros beats van para ti Viva la OneCoinCon Así los teníamos el otro día En el coche Si vamos en el coche Y estaba el pulo De que a ver ¿Quiénes son los más guapos De la OneCoin? No sé qué Yo dije a ver Mira Realmente en mi opinión Los más guapos De la OneCoin Son Eh Son Marco y Alexis Eh Y le dije A mí también se me hace guapo Mau Y se me hace guapo Publo Eh Personalmente Pero Les dije así Por chingar ¿No? De que estáis muy tuneados Entonces no No lo cuento Es como una vieja Con tetas de silicona ¿Sabes? Como que te echa para atrás Así solo para chingar con ellos Eh Pero O sea Yo les dije eso Pero luego también les dije De que Ah pero Miden unos 70 Pendejos Me pelan la verga Así ¿No? Pero es O sea Obviamente lo dije de mame Pero luego O sea Fuera de broma Si hay muchas chicas Que Ah está guapo No sé qué No sé cuánto Pero no mide 1,90 Sorry O ah está bien alto Pero tiene la verga pequeña Sorry Pero igual es O sea la vida Es encontrar a la mujer ideal Apropiada Y que te quiera Como eres Soraúba ha canjeado esta carta Pero a las mujeres Ya les gustan los nigos Siempre bro Siempre 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 De toda la vida De toda la vida bro Siempre A ver Si a una mujer Le gusta o no le gusta X cosa Muchas veces depende De porque está bien O mal visto Por la sociedad O por su familia ¿Sabes? Porque también hay mucha familia Latina Blanca Así Que son bien racistas A la verga ¿Sabes? Pero realmente Hay un chico de mujeres Que les maman los morenos Los negros Los chinos Los japoneses Hay chicas que solo le gustan negros Hay chicas que solo le gustan japoneses Hay chicas que solo le gustan chinos Hay chicas de otros países Que solo le gustan mexicanos O latinos ¿Sabes? Y es Está bien Pues es normal Es como tú Güey A ti no te gustan las gordas Pues está bien O sea que a ellas tampoco les guste No sé qué O sea Yo no siento que no deberías Hacer sentir mal a alguien Porque no le gusta Cómo eres Y ya Obviamente Pues tampoco está bien Pasarse de verga Y decirle Ay puto enano Aléjate de mí A la verga O llamo a la policía Pendejo Ay Dios O llamo a la policía